¿Cuándo los desparasitamos? Mira, generalmente empezamos junto con sus vacunas. Nuestras mascotas son nuestra familia. Patitas felices. Así es, yo siempre lo digo cada vez que presento la secuencia aquí en Exitosa, siempre estamos buscando y difundiendo, incentivando la tenencia responsable de mascotas y recordarle que lastimarlos, golpearlos e incluso abandonarlos está yendo en contra de la ley, una ley de cuatro patas que protege a nuestras mascotas. Le damos la bienvenida a nuestra invitada, la doctora Consuelo Rojas, médico veterinario, directora de Aristocat. ¿Cómo está, doctora? Un fuerte abrazo, bienvenida. Encantada, encantada de estar aquí nuevamente con, digo, Catiusca. Muchas gracias, doctora. Hoy hablamos sobre otro aspecto de la tenencia responsable, porque no solamente es agua, comida y techo, sino también es su salud. ¿Cómo los parásitos? ¿Cómo desparasitamos a nuestras mascotas, doctora? Exacto. La tenencia responsable tiene mucho que ver con la relación que hay entre las mascotas y las familias, las personas, ¿no? Entonces, un aspecto muy importante para mantener a la familia sano es tener a las mascotas desparasitadas. Es básico, porque sabemos que hay parásitos que son transmisibles a las personas. Entonces, no queremos poner en riesgo a las personas, a la familia, ¿no? Y ahí viene el rol de la medicina veterinaria. Saber cuándo, cómo y con qué deben desparasitarse las mascotas. Así es, doctora. Comencemos por los perritos, ¿no? Exacto. ¿Cada cuánto tiempo tengo que desparasitarlo? ¿Y cuáles son los tratamientos? Sí. ¿Cuándo los desparasitamos? Mira, generalmente empezamos junto con sus vacunas, ¿sí? Podemos empezar al mes o al mes y medio dependiendo de que si su mamá ha sido preparada. Sabes que a las perritas hay que prepararlas para que tengan sus cachorros sanitos, porque si no, la mamá le transmite, le contagia. Entonces, ya nacen con parásitos, ¿no? Entonces, lo ideal es hacer un examen de heces al mes o al mes y medio. Entonces, allí empezamos su plan de desparasitación que va junto con sus vacunas cada mes en promedio. Llegamos a los cuatro meses, ¿no? Vamos a tener ya tres o cuatro desparasitaciones. Y a partir de ahí va a ser de acuerdo a qué tanto se expone la mascota. Por ejemplo, si sale mucho al parque y el parque donde sale hay muchas mascotas, pero que vemos que probablemente no estén tan bien cuidadas, entonces vamos a tener que desparasitarlos más frecuentemente, como cada dos meses, ¿no? Pero, suponiendo que es un cachorro, un perrito que no sale tanto o si sale, va a un lugar donde vemos que no está tan, digamos, contaminado, la probabilidad de que hayan otras mascotas que no están cuidadas, podemos esperar hasta tres o cuatro meses. Va a depender de su médico veterinario. Claro, doctora. Hay pastillas, pues que son las antipulgas, las tan conocidas, que te ofrecen también, digamos, otra opción de que es antipulgas y también contra los parásitos internos. ¿Estas funcionan, doctora? ¿Lo recomiendas? Sí, entonces ahí vamos a responder la pregunta, ¿cómo? ¿Cómo los desparasitamos, no? Entonces, cuando son chiquitos, perros y gatos, casi siempre les damos unas gotitas con un antiparasitario más, digamos, suave, que es para un tipo de gusanitos que son los redondos, ¿no? Pero conforme van creciendo, tenemos que darle algo de amplio espectro. Y ya vamos a las tabletas. Claro. Ajá. Y también ahora existen pipetas que tienen efecto contra parásitos internos y externos, sobre todo para los gatitos. Es bien difícil. Que ellos no van a comer la pastilla, ¿no? Es difícil. Los retos. Sí, es difícil darle pastillas, líquidos, sobre todo cuando son grandes. Es una lucha terrible. Entonces, existen pipetas que tienen ese efecto, ¿no? Y a los perritos sí es más fácil. Entonces, existen una variedad de tabletas ahora, ¿no? Que duran un mes, tres meses, para parásitos internos y externos. Va a depender mucho de, como decía, de cuál es su día a día, qué tan expuestos están. Por ejemplo, si en casa tenemos perros y gatos. Sí. Y sabemos que las pulgas del gato es más resistente que la del perro. Es súper fuerte. Y la pulga forma parte del ciclo biológico de un parásito muy peligroso para las personas, que son las tenias, ¿no? Entonces, si tienen pulguitas, aunque sea una o dos, vamos a hacer un programa o un plan de desparasitación con un producto de más amplio espectro, ¿sí? Para asegurarnos de que la tenia se elimine. Porque la tenia tiene una conformación, digamos, anatómica especial. Sabes que tiene unos ganchos que se adhieren a la mucosa de los intestinos. Y cuando damos desparasitación o antiparasitarios que no son los ideales o si no, no en el tiempo que debe de ser, solamente se cae como que un pedazo, pero el gancho se queda ahí, prendido en el intestino y se regenera. Ahí viene el problema, ¿no? Por eso es que si hay pulgas, por favor, díganle a su médico veterinario que elabore un plan. No es solo cada tres meses. No. Tenemos que asegurarnos de que las eliminaron, ¿no? Muy bien, doctora. Ahora vamos a conversar con el público. ¿Qué le parece? Sí, claro. Dos cincuenta y uno, nueve, cuatro, veintidós y el WhatsApp nueve, cuarenta, ochocientos, ochocientos. O sea, es sumamente fundamental que si tienes mascotitas estén desparasitadas, parásitos internos y externos porque eso podría vulnerar tu salud. Exacto. Ahora, nosotros, bueno, yo duermo con mi perro y con mi gato, ¿no? Entonces, yo sé que muchos también lo tienen puesto en el sofá o comen muy cerca los animalitos y eso está muy bien, pero sí y solo sí están desparasitados, como es el caso de mis mascotas. El tema de las pulgas no lo sabía, doctora. Realmente me genera preocupación. Sí. Forma parte del ciclo biológico en su desarrollo la pulga porta. O sea, a ver, pensemos que el gatito, por ejemplo, se sienta en el sillón y elimina un huevecillo o un... Eso no lo vemos. No lo vemos y existe el nombre de la enfermedad de las manos sucias, por ejemplo. Entonces, un niño o una persona va a poner su pan, su manzana, ¿no? Con el huevecillo y luego le da una mordidita y ya se infectó. Ese es el problema. Y lo terrible es que estos parásitos se desarrollan en el humano y se quedan en forma larvaria. O sea, en un estadio inmaduro porque no somos su huésped o su lugar definitivo. Entonces, se quedan como a la mitad y hacen efecto masa o tumorcito. Entonces, es muy importante. O sea, no es algo que solo afecte a las mascotas, sino a las personas. A veces somos permisivas, ¿no? Decimos, bueno, tiene sus pulguitas porque es un perro, es un gato, es un animal. No, si está en casa o si está en donde esté, no deberíamos permitir ningún tipo de pulgas. Hay personas, doctora, lo he escuchado, que despulgan a los animales y eso es peor todavía. Y lo otro es que las personas suelen decir, pero si mi gato no sale. Eso, también. ¿No? O si mi perrito sale, pero no se junta con ninguno. Pero. La pizza. Exacto. La vereda. Nosotros caminamos y llevamos en nuestros zapatos. Porque esos son microscópicos, entonces no los vamos a ver. Y pues, lógico, es naturaleza que vaya a buscar su fuente de alimento, que es el perrito o el gatito, ¿no? Entonces, y te digo que no es nada costoso desparasitarlos, es lo más económico que puede haber, lo más sencillo. Pero pueden comprar el producto. Hay muchas marcas. Muchas marcas. Hay líquidos, jarabitos, tabletitas, pipetas. Es decir, solamente es conversar bien con su médico. Y, por ejemplo, en la clínica les recetamos, ¿no? Esta tableta para su peso, es muy importante para su peso y pueden comprarlo y darle en casa cuando está sanito, ¿no? El presupuesto será aproximadamente, pues, casi 50 soles, menos de 50 soles. Hay marcas más económicas y es completamente válido. Exacto. O sea, no es. Hay productos que duran un mes. Hay productos que duran tres meses. Ahora hay productos que duran un año, digo, para pulgas y garrapatas, que son parásitos externos. Es decir, no hay excusa. No hay excusa. Hay gran oferta. Exacto. Muy bien, doctora Consuelo. Por favor, póngase en los audífonos. Vamos a escuchar a la población que está conectada aquí en la secuencia Patitas Felices. Hablamos sobre desparasitar de parásitos externos e internos. Los externos, los ectoparásitos son las pulgas y las garrapatas, ¿correcto, doctor? Las pulgas y las garrapatas. Y los internos, ya, bueno, hay todo un universo. Todo un universo, exacto. Porque son teñas y también hay coccidias. Hay varios tipos. Y nos pueden infectar a nosotros, a nuestros pequeños, a los adultos mayores. Así que mucha precaución. Hola, buenas tardes. Hola. Hola. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bienvenida. Buenas tardes. ¿Catiuska? ¿Cómo está? Bienvenida. ¿Cuál es su pregunta? Sí, mire, yo he adoptado dos perros de raza pequeña hace dos meses o tres meses, más o menos. La persona que me los ha dado me indicó que tenía algunas vacunas. No estaba segura de cuáles. Son perros de dos añitos, más o menos. Entonces, yo quería saber qué vacunas le puedo poner o se puede dupletar una vacuna o cuánto tiempo puede esperar todavía para ponerla en las 100K. Como no sabe, no me indicó exactamente qué vacunas le han puesto. Quisiera saber yo con qué, cómo comenzaría, con qué comenzaría con los perritos. Muchas gracias. Sí, gracias por tu pregunta. Te felicito por adoptar a las mascotas, que es lo más importante. Sí, sí, sobre todo, ¿no? Mira, generalmente cuando son pequeños, o sea, al mes, mes y medio, antes del año, el programa de vacunación consiste en cuatro a cinco dosis de vacunas, ¿no? Pero después del año se coloca una séxtuple, una vez al año, solo una vez al año una séxtuple. Ahora, en caso de que ya tenga una vacuna, pero si no ha sido muy reciente, pues parece que por eso no lo recuerda muy bien, ¿no? Porque si hubiese sido hace tres, cuatro meses, sí lo tendría presente. Muchas personas confunden las vacunas que se pusieron cuando eran cachorros, antes del año, y casi no relacionan que hay que ponerle el refuerzo después. Entonces, mi recomendación es que lo vacune. Desparasítelo primero. Si no sabe nada de la salud de la mascota, un examen de heces, ¿no? Un hemograma para saber si su sistema de defensa está en condiciones de generar defensas. Y luego de eso, su vacuna. Suponiendo que se le ha puesto antes de los seis meses una séxtuple, va a estar bien. Vamos a estar más tranquilos, más bien, ¿no? Así que llévelo a vacunar, señora. Muy bien. Vamos con la siguiente comunicación. Esta es la secuencia Patitas Felices, aquí en Radio Exitosa. Hola, buenas tardes. ¿Hola? 251-9422 y el WhatsApp 940-800-800. Doctora, voy a repetir esta pregunta. Despulgarlos. No debería. No, no debería. No, no hagamos eso. Es más, hay personas que las, como que las aplastan, ¿no? Entonces se están liberando, si es una hembra, ¿no? Se están liberando sus huevecillos. O sea, no. Hay que usar los productos. Claro, encima del perrito, ¿no? Están ahí matando, matando. Y pobre animalito va a tener muchas más, millones y millones de huevitos. También es muy importante, por ejemplo, existen los sprays, que son muy buenos, pero en gatos hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque si le aplicamos el spray y nos pasamos un poquito de dosis y ellos se acicalan, se lamen, ingieren el producto activo y se pueden intoxicar. Si hay más de dos gatitos, igual. Uno lo lame al otro, entonces también se intoxica. No, en gatitos no es recomendable. El preferible oral o las pipetas que te comentaba, que para gatitos son súper, súper prácticas, ¿no? Ahora, en los mercados venden unos polvos muy económicos. Yo tuve una experiencia con eso. Mi mamá dijo, bueno, gatiusca, ¿no? Yo le pongo el polvo suficiente. Dios mío, lo tuve que bañar urgentemente a mi perrito. Gracias a Dios se puso bien, pero fue una acción inmediata. No usen esa cosa. No, no, no. Nada. Son muy económicos, como dices, pero son muy riesgosos. O sea, ¿cuándo se usan esos polvos? Pues en los pisos, en lugares donde la mascota no va a ir, sí van a matar a las pulgas, a las jarrapatas, pero no en el cuerpo de las mascotas. Es más, si uno los pone en los rincones y todo, ya no. Ella le había dicho, no, póngale aquí en el lomito, le va a funcionar. Y cuando llego, veo ese espectáculo, me salió 50 veces más caro de lo que costó el polvo. Lo intoxicó, se intoxicó. Lo bañé inmediatamente a urgencias y ya está bien, gracias a Dios, pero jamás, jamás. No, no, no es indicado. Eso es para granjas. Tiene otros usos. No para las mascotas, definitivamente. Muy bien, doctora. Vamos con la siguiente comunicación. Dos seis cincuenta y cuatro. Es para citar a las mascotas. Hola, buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿Cómo está? Bienvenido, lo escuchamos. Yo tengo una consulta para la doctora. Yo tengo un perro que ya tiene tres años aproximadamente, pero nunca recibió un antiparasitario. Ahora, el problema es que últimamente presenta garrapatas en el cuerpo, en la piel. Y es un perro de raza grande. Y no sé qué cuidados puedo tener porque es mi primera experiencia como un perro. Y nunca lo vacunamos. Está bajo mi cuidado y de mis padres. Así que yo quiero velar por la salud de este perro, de mi perro. Y qué me recomienda porque ella es casi una adulta. Es una hembra. Una hembrita. Y era mi duda hacia la doctora. Y gracias por la respuesta. Muchas gracias. No te sardo para comenzar. Exacto. Estaba pensando en eso. Es bueno que ya empiece. Ya empiece. Porque acabamos de decir que no solamente está en riesgo la mascota, sino toda la familia. Entonces, lo primero que tienes que hacer es desparasitarlo. Bueno, llevarlo a un médico veterinario que lo evalúe. Si está comiendo, si está haciendo bien deposiciones. Todo eso es como que estamos a tiempo de identificar qué es lo que está pasando. La probabilidad de que tenga erliquia es muy alta. Muy triste. Terrible. Terrible. Pero si no tienes síntomas, como que estamos a tiempo. Gracias a Dios. Como que estamos a tiempo. Así que urgente llévalo. Van a tener que hacer un descarte de si tiene erliquia. Si tiene garrapatas. Ahora el 99% de mascotas con garrapatas ya fueron infectadas. Pero, como decía, está comiendo, está bien sus deposiciones, me imagino. No mencionó nada de eso. Entonces, estamos a tiempo de darle la medicación y que se salve. Así es. Tres añitos tiene. Sí, sí, sí. Muchas gracias, doctora Consuelo. A ti, a ti. ¿Dónde podemos ubicarla? Bueno, nos encuentran en la clínica veterinaria Aristocat, en la avenida Brasil 263 Jesús María. Y las otras sedes de Aristocat en nuestras redes, ¿sí? Listos para atenderlos. Muchas gracias, doctora. Bienvenida siempre aquí al programa. Gracias.